Vamos con la bailanta Se conocieron un pibe cabeza y una cumbiarita intelectual En un boliche llamado Metropol La conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta y diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi diosincrasia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la cumbiera intelectual Me dijo al girar Esa cumbiera intelectual Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Y era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de Miller, de Lini y Picasso Y si yo sabía intentar robarle un beso Se ponía a leer de Leruda unos besos Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo hablar Esa cumbiera intelectual Si le decía vamos al cine rica Me decía veamos una de costurica Si le decía vamos a leer las flores Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual Y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era choro o rockera Me dijo que tu Stein era de tortillera Y no la puedo olvidar Me hace daño Yo no quiero que piense tanto Con bien intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que te pueda soltar Como he dicho Kandinsky, Tolstoy, Bolshoi, Terry Gilliam Shakespeare William ¡Ajú! ¡Ajú! Y aprendí sobre un tal G.C. y de un Thomas Mah Y todo sobre el existencialismo alemán Y ella me sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando Su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira Y yo no quiero que piense tanto Con bien intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que sea más normal Y yo no quiero que piense tanto Solta tu llanto Yo voy a rezarle a tu santo Solta tu canto Oh, mi herida Amasite el deleito Como te quiero Antegar más Gilda, Visconti, Gismonti Como te quiero Enseñarte Quiero saber Quiero aprender Más en alma Happy lunes Happy lunes Cocto, gusto, harto Este castigo Com, quiera Com, quiera Con, quiera Gracias.